¿Cuándo caerá Japón otra vez? ¡Claves semanales! Vamos a ver claves de la semana porque son importantes a tener en cuenta y a no despistarnos, que todas esas cosas que están brillando por ahí no nos despisten de nuestros objetivos a lo menos en la medida de lo posible, porque ya sabemos que somos humanos y cometemos muuuuuchos errores cada día pero eso no es malo, eso es normal Bueno, dicho esto, las ballenas de Bitcoin obtienen ganancias tras el último salto en el precio, esta subidón que pegó Bueno, pues han vendido 30.000 Bitcoins nada más y nada menos, pero bueno, ¿a esto afecta al precio? Pues no, no afecta al precio No los están vendiendo hoy con este retroceso que hay Los han vendido a lo largo de la subida, es decir, cómo se debe de vender a medida que el precio sube, mi confianza baja con lo cual, bueno, voy soltando poquito a poco voy recogiendo beneficios, ¿y esos beneficios dónde los llevan? Pues los llevan a otro sitio o en un retroceso de Bitcoin los vuelven a meter Bueno, imagino que cada uno de todos estos inversores que son de los brutos, 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 muy bestias pues nos van a dar, bueno, pues son diferentes estrategias a los que ellos van trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a atacarnos Japón? Bueno, atacarnos, es decir, a caer, a afectar al mercado Bueno, en principio, tener en cuenta que hay vacaciones en Japón ¿Vale? Entonces están todos esos cruces de divisas todos esos posibles problemas que hay respecto a Japón bueno, pues se producirán en los próximos días ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, Japón está de vacaciones no tenemos que ir y es importante que vayáis siempre a ver el calendario económico y hay veces que no lo veo y os lo pregunto por eso estamos todos en comunidad Bueno, pues os digo durante todo el día de hoy es la fiesta de equinoccio de otoño ¿Vale? Entonces Japón está, boom, cerradito Al loro esta noche Muy al loro esta noche ¿Vale? ¿Y qué pasa además a lo largo de la semana? Es importante Mañana tenemos en Japón PMI manufacturero sector de servicios y el discurso del gobernador del Banco de Japón Esto va a marcar un antes y un después a nuestras 7 de la mañana ¿Vale? Ellos ya a última hora después de sus cierres y todas estas cosas ya empiezan a hablar el gobernador de Japón O sea que entre hoy y mañana muy atentos porque la volatilidad de esta semana puede ser tremenda ¿Vale? Por otra parte en cuanto a bueno, pues lo que tengamos a lo largo de la semana vamos a tener índices de del PCE al final de la semana vamos a tener también el PMI ¿Vale? Importante de Estados Unidos es importante saber que al final el índice de gastos de consumo personal de agosto parece ser que va a aumentar un poquitito aunque al final el anual sea sea de retroceso es normal que a lo largo del mes de agosto aumente al 2,5% porque bueno, pues las vacaciones de verano pasan factura esto es normal tendremos varias declaraciones de la Reserva Federal ¿Vale? O sea que tenemos por ahí a Bostick tenemos a Goldsby tenemos a Bowman a lo largo de toda la semana habrá varias y el jueves y el jueves Jerome Powell habla en la en la décima conferencia anual del mercado del tesoro estadounidense entonces bueno son cosas que se van a interpretar en clave económica totalmente como siempre luego hay que tener en cuenta la volatilidad ¿Vale? No no nos olvidemos de la volatilidad que va a tener este mercado de todos los mercados durante la semana ya que Japón pues tendrá a la de lo suyo y todas estas declaraciones que va a haber a lo largo de de la semana junto con pues ya sabemos las elecciones que están siendo muy muy reñidas muy peleadas y puede haber declaraciones de todo tipo bueno pues afectan a los mercados sobre todo el tema del dato del PMI y el PCE atentos que al final de la semana también tenemos cierres de opciones y bueno alguien me preguntó oye y esto de las opciones de los futuros ¿por qué son buenas? ¿por qué es una notición? ¿por qué? pues muy sencillo chicos chicas si yo soy un inversor que estoy acostumbrado a cubrir mis posiciones con opciones y ahora sí tengo esa opción en los en los ETFs de Bitcoin jodo pues seguramente van a atraer a más inversores especuladores sí pero también cuidado hay gente que se va cubriendo y tienen largos plazos ¿vale? y bueno sobre todo también tener en cuenta el máximo histórico del oro como va yendo nos dicen muchos ya analistas están llegando al acuerdo y creo que este es correcto muchos de vosotros ya lo sabíais y nosotros ya lo sabemos desde hace mucho tiempo que llegará a los 3000 dólares el oro a lo largo dicen que de mediados del 25 yo creo que quizás un poquito antes pero bueno ya lo iremos viendo pasito a pasito en fin vamos al mercado y el mercado ¿qué nos está diciendo en el día de hoy? el mercado de las kipto monedas pues de momento que el USDT parece que está perdiendo esa zona de soporte la dominancia está en ello está en ello van a ir a perder este mínimo que yo creo que vendrá en la zona de la línea de tendencia y la clave está aquí la clave para mí está en esta línea de tendencia esa es la la madre de todas estas claves ¿vale? respecto de los futuros del CME bueno pero lanzaron muy bien ayer no hubo no hubo un gap así que bueno todo todo correcto todo bonito y bueno hemos intentado alcanzar los máximos anteriores y no hemos podido vamos a ver si os llegábamos toca un poquito pero no nos hemos pasado mientras no lo rompamos bueno ¿aquí qué estamos haciendo? esta figura la hemos visto hace poco ¿vale? y en realidad si nos vamos a tocar esto lo que estamos haciendo es un canal que se va ensanchando ¿sí? este canal se va ensanchando poco a poco y veremos a ver cuando en el momento que lo rompa rompe al alza si sigue así también podemos hacer una banderita descendente podemos hacer varias cosas pero bueno de momento está iniciando estamos en 4 horas si lo vemos en una hora bueno pues lo vemos más claro como se ha ensanchado ¿vale? verlo en 4 horas con esa mecha pues es un poco extraño ¿vale? vemos como el canal tira en doble dirección bueno pues vamos a ver en qué momento decide hacer lo contrario a lo que parece que va a hacer que es lo que tiene bien vamos a Bitcoin en los los exchange normal vamos todos en Binance contra el USDT de momento en una zona de resistencia que no conseguimos pasar esta zona de aquí vamos a ver si aquí hacemos una figura similar o igual lo que decimos ¿no? esa trompeta que vamos abriendo al final rompe al alza estas trompetas rompen al alza cuando venimos desde una subida si hacemos esa trompeta cuando venimos de una bajada rompen a la baja normalmente en un porcentaje muy muy alto ¿vale? lo único que creo que en esta zona todavía habría que acumular más para romper con claridad los 65.000 y con fuerza y con fuerza respecto del total market bueno pues parece que las altcoins están funcionando más o menos bien vemos que estamos pasando a esa zona de resistencia aunque a pesar de que Bitcoin baja el total market sube esto es bueno esto es muy bueno y la dominancia de Bitcoin cae la del USDT cae la del USDC cae en favor de quién en favor de las altcoins y bueno el dólar de momento repunta ¿qué pasa con las altcoins? bueno AVE rompiendo la resistencia que le hace roger por encima y pum me voy para arriba ¿qué pasa con las vamos a parir las más negativas que son CFIAR este Melos que baja un 4.50 no es nada absolutamente nada DAG un 5 está sufriendo un poquito de perder al final ayer hizo una muy buena subida de un 20% HDX tres y medio está ahí en la parte inferior HNT también trías pero bueno estamos en zonas muy pequeñitas Litecoin aquí un 1.60 nada poca cosa en la parte positiva que hay bastantes más tenemos ARK TAU TAU mirar que bien a tope nos tenía atados y al final mira pues está rompiendo ese TP o sea TP anterior que lo pasó se apoyó en él fue resistencia todas estas cosas como funcionan de bien bueno pues lo pasa seguramente se apoyará posteriormente RG ORDI LEPT RENDER 7.66 muchas preguntas alrededor de RENDER y mirar cómo se van cumpliendo las cosas muy muy bien REF NIR ITEC NEBLIO AAB 5.26 bueno pues ahí está ya lo hemos estado viendo antes ONDO 474 está pasando esta zona que tenía de resistencia y ahora va por su línea de tendencia súper importante entonces bueno mientras haya esta estabilidad en cuanto al mercado de Bitcoin las las altcoins pues harán lo propio y también estarán bastante bastante estables así que bueno vamos a ir paso a paso viéndolas bien continuamos a Bingo RLC SAI BLZ PERP SNX un 4.32 ya estamos por debajo de los de los 5% pero fijaros en SNX que bien lo ha hecho línea de tendencia doble suelo rompo y voy arriba objetivo 1 lo tenemos aquí clarísimo estamos llegando a él objetivo 2 en la zona de 1.95 aproximadamente STX un 3.24 y bueno ya muchos dentro de beneficios de las que tenemos en cartera por ejemplo RIO que va a su zona de resistencia la está trabajando muy muy bien Matrix IOT Ethereum un 2.70 veis lo que decíamos que en el momento que Ethereum empieza a hacer de las suyas ya correr hacia donde debe vemos que su par contra Bitcoin vamos a verlo aquí vamos a ir a esto vamos a quitarle vamos a ver ETH contra Bitcoin vemos que su par después de este pico de salida que hizo dijimos que era la zona de compra era toda esta zona y efectivamente ya está cumpliendo con ella ya estamos en beneficios a partir de aquí volvemos a retomar esta senda y lo normal es primero ir al siguiente punto los 0.45 0.45 y a partir quizás hacer un doble suelo no sé si ya llegará a los 0.45 o antes era un doble suelo para intentar alcanzar la zona superior creo que sería lo más sano hacer un doble suelo con un máximo un poquito ascendente un mínimo un poquito ascendente y a partir de ahí una estructura de canal que nos lleva a la parte superior igual que esta nos hizo llegar a la parte inferior quizás volvamos a tener opciones por debajo de los 0.4 quizás quizás ya veremos paso a paso vale pero bueno se van cumpliendo las previsiones que es lo importante vale es lo importante paso a paso y tener esa paciencia de llegar una de las grandes claves de todo esto es tener la paciencia suficiente para llegar a esos puntos nada más bueno tenemos compound un 2.5 edera hashgraph otro 2% llegando a otra zona de resistencia que fue un soporte soporte resistencia resistencia bueno pues aquí ahora nos toca pico pala para ir a esta zona de los 0.6 vale 6 centavos de dólar si llegamos a ellos bueno empezamos a hacer ya una escalada completamente diferente y a romper este esquema descendente que teníamos aquí así que bueno vamos a terminar con bitcoin si tenéis alguna cosa especial para las mañanas me lo decís ya ha habido gente que ya me ha para el canal que me ha dicho para los mañaneros que cosas quiere ver es interesante que entre todos bueno pues sea algo conveniente a la hora de hacer los análisis veréis que esta será la última semana que tenemos los mañaneros porque pasan todos al canal VIP lo dicho de momento en el corto plazo en una hora bueno tenemos un pequeño retroceso estamos haciendo una paraiña para mí la zona de soporte sigue estando en 60 600 a pesar de todo este pedazo de banderín que estamos haciendo aquí bueno tampoco tampoco es que sea es una zona simplemente de consolidación vale todo esto es una zona de consolidación a intentabilidad alza no puede bueno pues seguramente volver a intentarlo no me cabe la menor duda de que vamos a intentar volver a atacar en breve los 65 pero bueno pues hay que relajar un poquito todos los índices porque si nos vamos a los futuros del CME vemos que una hora hemos bajado el RSI lo hemos tranquilizado bastante en cuatro horas bueno un poquitito un poquitito entonces creo que todavía le hace falta un poquito de alegría macarena para poder hacer más cositas así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao un momento a y a un momento a y a Gracias por ver el video.